Entonces, por favor, ¿hay alguien que me diga en español? ¿Cuál es la semana que les corresponde a ustedes? ¿Estamos en la semana 10 o me equivoco? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Por favor, si alguien pudiera decirme qué modalidad son, si son semestral o primera selección y la semana, por favor. El ciclo normal, semana 10. Gracias. 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 Entonces, jóvenes, ahora sí. Empecemos entonces. Ahí está. Voy a activar mi plumón, mi marcador para poder empezar. Muy bien. Entonces, jóvenes, existen, lo que yo quiero que ustedes sepan y puedan distinguir en este tema de verbos modales, lo que yo quiero es que ustedes distingan que existe siempre, lista de vocabulario, ¿no? Nuevo vocabulario. Es cierto, y en realidad hay una lista bastante amplia de diversos términos que nosotros tenemos que conocer. Son clasificaciones, ¿no? Si bien es cierto, en la secundaria nosotros los clasificamos en verbos regulares, irregulares. Ahora, por otro lado, si nosotros vamos a estudiar más a fondo esta lengua, también existe una lista bastante amplia de verbos frasales, o phrasal verbs, como ya lo hemos, de repente lo han visto, lo han escuchado. Ahora, en este caso, para estudiar este tema, hay otra clasificación que se le llama los verbos patrones o patterns verbs. Son verbos patrones y son tres clasificaciones que nosotros debemos de distinguir. Ahora, la pregunta es, Miss, ¿pero de repente yo puedo distinguirlos porque cumplen un patrón o tienen algún requisito? No, ya está establecido. Son listas los cuales ya tienen la clasificación de los verbos. Gracias. 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 Muy bien, jóvenes. Ahora sí, ahora sí estoy de vuelta. A ver, lo que sucede, estimados alumnos, es de que cuando estoy hablando, justo les estaba compartiendo mi material, y les estaba pasando a explicar, el sistema me retiró de la plataforma y al momento de ingresar, demora, bueno, vamos a seguir, jóvenes, de todas maneras vamos a seguir, yo sigo insistiendo, así es que vamos a continuar. Este era mi material, muy bien, entonces, yo les decía que esa clasificación de verbos patrones que son, son todos los verbos, son todos los verbos que están clasificados en tres grupos, ¿qué me dicen estos verbos patrones? ¿qué es lo que me dice la reglita, la norma gramatical? Me dice que existe un grupo de verbos que son seguidos por infinitivos, me dice que el segundo grupo de verbos son seguidos por gerundios y me dice que el tercer grupo de verbios son verbos que van seguidos tanto por infinitivo como por gerundio. Ahora, el infinitivo son los verbos como este, por ejemplo, que tienen adelante la partícula tú, ¿no? la preposición. A ellos les llamamos infinitivos, en inglés infinitives. Ahora, por otro lado, los gerundios son los verbos que van seguidos por ing, por ing, y a eso les llamamos gerundios, gerundios, ¿no? En inglés. Ahora, pero estos gerundios están seguidos por ing y a veces son usados en el presente progresivo y en el pasado progresivo, y cuando se traducen tienen terminación de ando, endo, indo. Pero normalmente, cuando están como infinitivos, tienen solamente la traducción de un verbo normal. ¿Qué quiero decir? Que como infinitivo, acá tengo yo mi verbo, to play significa jugar, y como gerundio playing también significa jugar. No significa jugando, significa jugar. Significa jugar. Por más que termine en ing, significa jugar. Solamente bajo el contexto del presente progresivo o el pasado progresivo, solo en esos casos sí significa jugando. Tiene terminación de ando, endo, indo. Solo en esos casos. Pero por lo demás, no. Solamente significa jugar. ¿Ya jóvenes? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a pasar. Es cierto de que existe toda esa clasificación y se les llama verbos patrones. Los verbos patrones son verbos que van seguidos por infinitivos, verbos de este modo, to play, o por gerundios, verbos con ing, ¿no? Playing, como vemos acá. Pero hay otro grupo que no son verbos patrones, y a esos verbos le llamamos los modal verbs o verbos modales. Son los modal verbs o verbos modales. ¿Y qué son los verbos modales? ¿Qué cosas son los verbos modales? Los verbos modales son verbos que no van seguidos ni por gerundio ni por infinitivo. O sencillamente van seguidos por verbos en su forma simple. Por ejemplo, si yo te digo, I can play the guitar, digamos. Te estoy diciendo, yo puedo tocar la guitarra, y en este caso estoy haciendo uso de un verbo modal, que es el verbo can, el verbo poder. Entonces, como tú puedes ver, el verbo que le sigue es un verbo que va en forma simple. No es ni gerundio, ni tampoco es ni infinitivo. Se utiliza de frente. No hay ninguna preposición, no hay terminación ing, ni nada por el estilo. Y esto ocurre con todos los verbos modales. Son varios los verbos modales. Entonces, acá dice, I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. Ahora, estos verbos no solo son modales, también son auxiliares. ¿Por qué? Porque vienen a ser la palabrita más importante en toda la oración. Y cuando yo quiero negar, si es que yo quiero negar, ¿qué va a suceder? Si es que yo quiero negar mi expresión, a mi verbo modal le voy a adjuntar not. Le adjunto not y de ese modo voy a negar. Y cuando yo quiera formular una pregunta, ¿qué va a suceder? Ese verbo modal es quien se va a anteponer en la pregunta. Es quien se va a anteponer. Lo voy a pasar adelante. Y de ese modo voy a realizar la pregunta. Y cuando quiero responder, el mismo modal, el mismo auxiliar, va a estar presente en mi respuesta. Ahí está un ejemplo. Pasamos entonces, vamos a trabajar primero con estas diapositivas. Muy bien. Entonces, como pueden ver, mi diapositiva, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos de este lado a la lista de los principales verbos modales. Los verbos modales son los verbos que también cumplen la función de auxiliar, la pregunta es, mi pregunta es, mi pregunta es, mi pregunta es, ¿qué son los verbos modales? ¿Qué son los verbos modales? Los verbos modales son los verbos que también cumplen la función de auxiliar y que nos permiten o le dan a la expresión modalidad y a veces nos expresan habilidad, posibilidad, ¿qué más? Decisiones, planes, permisos, requests, que son solicitudes, eso nos expresan las oraciones, los verbos modales. Ahora, por otro lado, acá dice, un verbo auxiliar que proporciona un significado adicional y viene a ser el verbo más importante en la oración. Eso es la definición de los verbos modales. Y acá tenemos la lista de los más importantes, como podemos ver del lado izquierdo, el modal can, que es el verbo poder. Ya hemos visto la oracióncita que les he puesto en la otra pizarra, el modal can, el verbo poder, el modal could. Si yo digo, I could, te digo, yo pude, yo podía, yo podría. Es el pasado de can, es el modal que viene a ser el pasado del modal can. Ahora, my, my, estos tres verbos, could, my, my, estos se pronuncian exactamente igual, aunque se escriban diferentes, son sinónimos, también son el pasado del modal can, significan lo mismo. Pasamos a este modal más, es el verbo deber, viene del verbo deber. Un ejemplo, I must do my homework, debo hacer mi tarea, I must study the Bible, debo estudiar la Biblia. El verbo shall, perdón, claro, no viene a ser un verbo necesariamente, pero es un auxiliar del futuro, que reemplaza el modal will, shall. Siguiente modal, el modal should. Ahora, este modal should, es el pasado de must. Si must es el verbo deber, should, cuando lo conjugamos con la primera persona, I should, significa, yo debía, yo debiera, yo debería. Si tú dices, you should, tú debías, tú debieras, tú deberías, por ejemplo, un ejemplo, you should, you should lose your bad habits, tú deberías perder tus malos hábitos. You should study more, tú deberías estudiar más. You should, avoid, actinap, deberías evitar portarte mal, ¿no? Ese tipo de expresiones podemos formar con should. Ahora, vamos a pasar a conceptualizar cada uno de estos modales y en qué casos los vamos a utilizar. Pasamos con el siguiente modal, un modal del futuro, will, el modal will. ¿Qué cosa va a ser? ¿Va a llevar a mis expresiones al futuro? El modal would, del mismo modo, auto o oda, este modal es el sinónimo de should, son sinónimos, son sinónimos. Pasamos a la siguiente diapositiva. When do we use models? Cuando usamos los modales, acá vemos el ejemplito, dice que el modal se sitúa o se ubica entre el sujeto pronombre y el verbo. ¿No? Ahí lo vemos, el ejemplo, Mary could play the piano. María podía tocar el piano. Y el modal está entre el sujeto pronombre y el verbo. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice que cuando utilizamos modales no vamos a utilizar la S o E S en tercera persona. Por otro lado nos dice, no existe otros auxiliares como dudas, no, solamente los modales, los mismos modales ya cumplen la función de auxiliar. Otra notita, ahí está. Los modales no van seguidos ni por infinitivos ni por gerundios, solamente por las expresiones verbales. Pasamos. ¿Qué podemos expresar con los modales? Dice que podemos expresar más de un significado dependiendo de cada situación. Seguimos. Ahí está. Seguimos. Muy bien. Los modales en el pasado. Cada concepto de un modal, los conceptos de cada modal. En el caso del modal wield, ¿cómo lo conceptualizamos en una palabra? Futuro. ¿Por qué? Porque el modal wield va a transformar mi oración en una oración a futuro, en una oración de futuro, ¿no? Por ejemplo, Joel will travel to New York next week. Joel viajará a Nueva York la próxima semana. Mind, esta expresión, este modal, una probabilidad pequeña. ¿Qué cosa me transmite? Probabilidad. I might move to Canada someday. Yo me trasladaré, o yo podría, yo pude trasladarme, yo podría trasladarme a Canadá algún día. Yo pudiera trasladarme a Canadá algún día. Una pequeña probabilidad, ¿no? Eso es lo que me transmite el uso en una oración de mind. Siguiente. Should. Recommendations. Suggestions. Advices. Lo que les decía. El uso de should. Si yo te digo, you should lose weight, deberías bajar de peso. You should take some medicine. Deberías tomar medicación. You should get in shape. Deberías bajar de peso. Deberías ponerte en forma. You should do a lot of exercise. Deberías de hacer mucho ejercicio. You should lose your bad habits. Deberías perder tus malos hábitos. Te estoy recomendando. Te estoy sugiriendo. Entonces, esas ideas me transmite el uso de should en las oraciones. Por eso es que en el concepto dice recommendation. Suggestion. Recomendaciones. Sugerencias. Ejemplo. You should go to the doctor. Deberías de ir al doctor. You should get an appointment with the dentist. Deberías conseguir una cita con el dentista. Entonces, en esos casos, yo voy a utilizar should. Ahí está en el concepto y está su respectivo ejemplo. Out to. Igualito que should. También lo utilizamos para recomendaciones y sugerencias. De hecho, ellos son sinónimos, como ya se los dije. Solo que out to or other, eso es una expresión más formal. Ahí dice, ¿no? Formal recommendation. We ought to know about first aids. Nosotros deberíamos de saber acerca de las primeras indicaciones. Had better. Igualito lo que les decía. Should. Out to. Had better. Son, ¿qué cosa? Sinónimos. Had better. También es un sinónimo. Si yo te digo, you had better, tú debías, tú debieras, tú deberías. You had better, avoid, avoid cheating on your exam. Tú deberías evitar copiar en tu examen. You had better study for your test. Deberías estudiar para tu prueba. Had better. Es el sinónimo de should y out to. Muy bien. Y acá dice nuestro ejemplito. I had better study or I will fail the test. Yo debería estudiar o yo me jalaré en el examen. My. Esto de acá. Permiso o una buena probabilidad. My eye coming. Un permiso, ¿no? Puedo ingresar. Una pequeña probabilidad o una buena probabilidad. We might visit Mexico this summer. Nosotros podríamos visitar México este verano. Probabilidad. Must. ¿Qué me qué cosa me dice más? Es el verbo deber. Responsabilidad. Si yo te digo I must study my Bible. Yo te digo yo debo estudiar mi Biblia. Es la responsabilidad que tengo, ¿no? El deber que tengo. ¿De qué? De estudiar mi Biblia. De repente. I must. Esa es mi responsabilidad. De estudiar mi Biblia. I must. Clean my house. Tengo la responsabilidad de limpiar mi cuarto. Yo debo limpiar mi casa. Yo debo estudiar mi Biblia. Son mis responsabilidades. ¿Qué cosas son? Mis deberes. Por eso must es el verbo deber. ¿No es cierto? Muy bien. Pasamos. Would. Que nos transmite. Un presente irreal. I would buy the car, but I can't effort. Yo compraría ese carro, pero no puedo hacer ese esfuerzo. ¿No? Muy bien. Es una, digamos, es una suposición. Por eso le llaman unreal, ¿no? Que le dicen un unreal present, ¿no? Yo podría hacerlo, pero no lo hago. Es una, un caso hipotético, por decirlo así de alguna manera. Eso me transmite el uso de good. Shall. Una obligación. Una expresión educada. Un ofrecimiento. Excuse me. I shall go now. I shall clean it. Discúlpame. Yo me tengo que ir ahorita. Podría limpiarlo. Podría. Podría limpiarlo. ¿No? Muy bien. Could. Unreal ability. ¿Qué me transmite? Una habilidad irreal. I could go if I had time. Yo podría ir si tuviera tiempo. Podría, pero no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Una habilidad irreal. Una habilidad pasada. She could play the piano. Not anymore. Ella podía tocar el piano, pero ya no, ya no puede más. Can. Una habilidad presente. We can speak English really well. Nosotros podemos hablar inglés realmente bien. Can. Permiso. Can I have a sweet? Podría tomar un dulce. Podría coger ese caramelo. Permiso. Muy bien. Entonces, eso es lo que me transmite el concepto de cada uno de estos modales. Cada uno de ellos. Muy bien. Pasamos. Acá tenemos más ejemplos. Más ejemplos. Oraciones con los modales. Vamos a pasar a otras diapositivas. Pero, ¿qué es lo que a nosotros, jóvenes, nos interesa? ¿Qué nos interesa? Tenemos que ajustarnos a la concepción, o mejor dicho, a la situación en la cual nosotros vamos a utilizar cada modal. De acuerdo a la práctica que tenemos que desarrollar. Así de rápido. Vamos a ver. ¿En qué situaciones utilizamos el modal Can? ¿En qué situaciones? Bien. Para expresar habilidad, posibilidad, imposibilidad. Para pedir permisos o realizar solicitudes. En esos casos, utilizamos el modal Can. Modal Could. Pedir permisos, solicitudes, posibilidades, expresiones, un tipo de futuro y habilidades. En esos casos, utilizamos Could. My. Para realizar expresiones con la pedida de permisos y posibilidades. My. Posibilidades. Auto. Para expresar cosas que yo considero que son correctas. Auto. Shall. Ofertas. Suggestions. Sugerencias. Y permisos. Should. Igual para expresar cosas que yo considero que están bien y para expresar posibilidades. Will. Como ya lo habíamos estudiado anteriormente. Expresar decisiones a futuro. Ofertas o promesas a futuro. Would. Permisos, invitaciones y solicitudes. Eso sería todo, jóvenes. Y nosotros ahora sí pasamos a la resolución de nuestra práctica. Aquí tenemos nuestra práctica. Práctica número 10. Tema gramatical. Verbos modales. ¿Qué nos dice? Tenemos cinco alternativas. Leer bien las oraciones y completar con la palabra que falta. Tomando en cuenta y considerando una alternativa de las cinco. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Les voy a dar cinco minutos. Resuelvan ustedes. Por favor, resuelvan. Van a resolver respondiendo la alternativa correcta. Pasado esos cinco o seis, cinco minutos, creo que es suficiente. Vayan leyendo. Vayan resolviendo. Pasado los cinco minutos, me conecto. O mejor dicho, activo mi micro. Y lo empezamos a resolver todos juntos. Pero ustedes tienen que participar. Yo necesito la participación de ustedes. Según lo que ustedes han resuelto, me dictan. Si es que hay errores, todos lo corregimos. Y resolvemos las preguntas de nuestra práctica. Son más de 40 preguntas. Así es que adelante, jóvenes. Pasen a resolver. Gracias. 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 ¿Qué entendemos con esta oración? ¿Qué nos está transmitiendo? Nos dice, obviamente, mi primera expresión tiene que estar en pasado porque acá hay un indicador que me dice last night, ¿no? Me está diciendo anoche, la noche pasada. Entonces, tiene que estar en tiempo pasado. Y si acá me está diciendo que hay un impedimento y el impedimento es de que yo estuve enfermo o enferma, obviamente, mi expresión tiene que estar en negación. De frente, de cajón, ¿cuál es la respuesta? La D. Vamos a probar si es cierto traduciendo. I couldn't go to the party last night because I was sick. Yo no pude ir a la fiesta anoche porque estuve enfermo. Muy bien. ¿Aló? Sí, me estoy conectando. Justo está cargando mi computadora. Ya estoy entrando, profesor. Gracias. Entonces, siguiente. Siguiente oración, número dos. Dice, espacio. Una pregunta. Noel Cook Italian Food. Noel cocina comida italiana. Para empezar, la cocina italiana es una habilidad, ¿no? De frente, de cajón la ve. ¿Por qué? ¿Qué me dice mi teoría del modal can? Que lo utilizamos para habilidades, posibilidades. Entonces, en este caso, esta es una habilidad. Si a mí me preguntan con can, también respondo con can. Yes, can Noel Cook Italian Food es la pregunta. Yes, he can. Can en la pregunta, can en mi respuesta. Como pueden ver, todas las alternativas no tienen lo mismo en sus dos opciones. Entonces, no puede ser ninguna. Si a mí me preguntan con do, yo responderé con das. Si me preguntan con good, con can. Si me preguntan con can, con good, con will, con good. ¿Será sí? No, ¿no? Entonces, de frente, no necesito saber mucha teoría. Solamente entender de que tanto si en mi pregunta está un auxiliar, cualquier verbo, lo que fuere, mi respuesta tiene que estar lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que ambas palabras tienen que ser iguales. Entonces, sin saber mucha teoría, yo de frente marco la ve. Como pueden ver, así de sencillo es el examen, así de sencillas son las prácticas. Jóvenes, les animo a que resuelvan su práctica. En vista de la hora, nos quedamos acá. Sigan resolviendo. Me despido. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos probablemente la siguiente semana. Vamos a seguir con nuestras clases. Les deseo éxitos, jóvenes. Me despido. Tengo que emigrar a otra aula al igual que ustedes. Hasta luego. Tengo que emigran. Lois. Gracias. 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 Gracias.